Se empeñó mi casa y el empeñador se cobró la casa y la vendió. Es una señora que en un año adquirió más de ocho propiedades. El último movimiento que estamos haciendo, pedir que el notario de Nogales nos deje utilizar la carta poder que él realizó en su notaría para hacer el peritaje grafológico. Y no lo hemos logrado. ¿No lo quieres soltar? No, no lo suelta. ¿Y en el registro de la propiedad entonces te negaron la información? Sí, me negaron la información. ¿Crees que puede haber alguien ahí? Claro que hay alguien, mira. El cartel inmobiliario es una realidad y no le veo que le estén pegando en realidad para desbaratarlo. Yo no veo nada de parte del gobernador, nada de parte de ninguna autoridad para arreglar esto. O sea, no son casos aleados que por aquí, pues no, hay muchas denuncias y demandas sobre esa misma inmobiliaria y así te vas. Y luego casos particulares como este, total. Y las autoridades, pues bien, gracias. Pues parece que no les interesa resolver y aplicar medidas o políticas que inhiban este tipo de actos. Dicen algunos juristas que cuando no es pronta y expedita la justicia, pues no es justicia. No es justicia. Imagínate que alguien... Bueno, ya iniciamos la polaca con Aarón Tapia. Está con nosotros presunta víctima u ofendida de un supuesto fraude inmobiliario. Y también digo supuesto porque, pues bueno, esos son los términos legales en los que los tengo que manejar por la presunción de inocencia. Pero aquí está con nosotros, este, Frania Ceja, Frania Yasmín Ceja, ¿verdad? Así es. Quien está acusando ser víctima de un fraude inmobiliario con una propiedad suya, ¿no? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Frania. Y, bueno, no sé, para que nos expongas cuál es tu caso, cuál es tu historia en todo esto que estás acusando como un fraude. Y, pues bueno, que te robaron prácticamente tu vivienda. Así es. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, ahora vamos a abusar de tu audiencia con una historia real. De terror. Pareciera película de terror, ¿no? Bueno, sí, claro que hay personas que van a decir, ay, bueno, que de terror, sí, hasta que no te toca. Así es. Porque antes yo no tenía idea de esto, pero lamentablemente, y ya para entrar al tema, tengo un amigo que me avisa que mi casa está en venta y me pregunta, ay, pues, la puedo ver para, ya la conocía de pasada. Y dice, ¿está tu casa en venta? Y yo, ¿cuál casa? Pues, la de Hermosillo, tal. No le digo, no está en venta, porque sí, sí está en venta y estoy segura que es la tuya, sí. O sea, es una propiedad que tú tenías alterna a la que tú vives, o sea, una inversión que tú tenías, tú vives en otra propiedad. Sí, la casa estaba sola. Ok. La casa estaba sola, pero todas las personas que me conocen, ah, mira, aquí está mi casa en Hermosillo, pasamos o así, ¿no? Pero no era mi casa principal. Entonces, cuando me avisa, estaba anunciada en el Facebook, le digo, mándame screenshot rápido, mándame el, o sea, el link. Entro y efectivamente mi casa en venta, baratísima, regalada, así como, y me dijo, bueno, entonces, llama, llama al teléfono. Marcó, empezamos a hacer nuestra investigación, estábamos haciendo... ¿Cuánta está, perdón que te interrumpa, la cuenta de Facebook era de alguien en particular? Particular. Ah, ok. No, hasta el momento no se ha jalado el hilo para encontrar ningún nexo con... Pero es el falso, me imagino. Mira, ¿qué te puedo decir? Creo que todos los involucrados que tienen una credencial en mi caso deben ser falsos o están muertos o no deben existir. Pero la que sí existe es la que actualmente se ostenta como dueña, como compradora. Ok. Entonces, pero, bueno, hablan, ¿no? Hablan al número que... Hablamos al número del Facebook. ¿Un número de... Un número de teléfono, era de aquí de Hermosillo. De hecho, el perfil estaba a nombre de Víctor Manuel Valenzuela Santos. Ok. Un muchacho joven que atendió al comprador y le dio precio, describió la casa perfectamente. Bueno, no perfectamente porque decía que tiene cinco recámaras y no es cierto. No tiene cinco recámaras, etc. El comprador hizo su trabajo de mi comprador, investigador, y el vendedor, pues, vendiendo la casa, muy normal. Entonces, sí, sí, ¿sabes qué? Entonces, otro amigo habló. Yo sí la quiero comprar. Sí, vamos, vamos. Ya, vamos a hacer la compra-venta. Para realmente llegar a firmar, o sea, queríamos llegar a todo. Yo ya había ido al MP con licenciados y esa vez no surtió ningún efecto. Desde que yo inicié, eso fue en el dos mil veintiuno. Ok. Y no inició ninguna querella en ese... ¿Por qué? ¿Qué le decían? ¿Por qué no le aceptaban la querella? Bueno, cuando pones el caso en manos de unos abogados, tú le crees a los abogados. Sí, claro. Entonces, pues, yo dije, ah, bueno, va, todo se va a solucionar rápido porque todavía apenas está a la venta. No se ha vendido. O sea, contrataste un abogado, pues, ¿no? Sí, sí, de Obregón. Ok. Y no, pues, no iniciaron ninguna, ninguna querella. Cuando yo voy a revisar, no, pues, tienes que hacer la querella. ¿Cómo? La inicio, sin tratar de parecer muy llorona, ¿no? ¿Y por qué no la hizo tu abogado? Pero, pues, vamos a preguntarle a él a ver si a ti te responde. O sea, ¿dejó pasar nada más? ¿Fue un error o había? No, porque a mí me dijo que sí estaba iniciada. Ok. Bueno, vamos, voy, yo personalmente, inicio la querella. Esto fue en el 22. Cuando inicio, yo les doy toda la investigación previa que había hecho personalmente. Les doy todos los datos y era para que actuaran rapidísimo y que no se lograra la compra-venta. En la misma semana que yo voy a hacer las investigaciones en el registro público de la propiedad, me negaron la información. Me secuestraron la información. Claro. Porque en las pantallitas salía que todavía yo era la dueña y fui a pedir el documento a la ventanilla. Me dijeron, no, no se lo puedo dar, no se lo puedo dar, no se lo puedo dar. Pero, ¿cómo? ¿De qué no? Yo soy la dueña. Y llevé mi escritura y todo, que se hizo ahí mismo, en ese mismo registro público. Y me dijeron, no, es que esa casa ya no es de usted, pero de todos modos me, o sea, aunque no sea mía, me tienen que dar el registro, el historial. Ah, no, pues que no y que no. Ahí te voy otra vez, licenciado, tal, tal, tal. Vamos otra vez. Y ya viste, vas haciendo actualizaciones en el MP con el secretario. Y sí, no, que va muy bien, que no sé qué. Pum, escritura nueva. Ah, ¿cómo? Los mismos que yo había denunciado. Una carta poder. Ahora voy. ¿Cómo hicieron al final el robo? Alguien hace una carta poder falsa, donde dicen que yo les otorgo los derechos absolutamente de por vida, no me tienen que dar cuentas de nada, son dueños de todo. Y había un contrato, simularon ahí un contrato de compraventa. Esta carta poder se realizó en Nogales, Sonora, con la suplente del notario. ¿Qué notaría era? O no sé cuál es el nombre del notario titular. No, no, no me acuerdo. Esta carta poder falsa se la otorgaron a otra persona. O sea, pasó de un apoderado, mío supuestamente, totalmente falso, que era Enrique Samperio González, le pasó la carta poder a Lisbeth Mariel Gutiérrez Ramón, dos personas que absolutamente no conozco. Esta, el comprador tampoco lo conozco. Supuestamente en algún momento se empeñó mi casa, y el empeñador se cobró la casa y la vendió. ¿Y supuestamente la empeñaste tú o la persona que le cediste esos derechos? Que supuestamente... Pues, la empeñó la persona. Eso todavía no lo vemos, todavía no veo ningún documento relativo a eso. Nada más es que estaba empeñada porque sale con el, viste que en el registro público de la propiedad, sale que tienes gravamen. Y bueno, estaba empeñada, la desempeñaron y la vendieron. La vendieron a Reina de Jesús Dávalos Navarro. Y esta sí es una persona real que tú... Sí, es una señora que en un año adquirió más de ocho propiedades. Aquí mismo en Hermosillo. No sé dónde son las propiedades, pero aquí mismo en Hermosillo, en el registro público de la propiedad, de fuente directa, fidedigna, 100% confiable, esta señora adquirió... Ocho viviendas. Ocho viviendas. ¿Y están en la misma situación que esta o...? No tengo la menor idea. La verdad es que yo me remito a lo mío. No conozco a nadie. Personalmente no tengo trato con víctimas que hayan sido extorsionadas o que su personalidad haya sido usurpada y sus firmas hayan sido falsificadas como a mí y que hayan perdido su casa en manos de, pues, el cartel inmobiliario. Ok. O sea, entonces, es tu vivienda más ocho, son nueve en total, que en ese año le salieron a la señora que había adquirido. No, la mía era la octava. Ah, ok. Ocho. Bueno. Bueno, ocho, nueve, pues sí. Da lo mismo, ¿no? Casi, casi. Una mancha más para el tigre que tiene. Y eso hace, me dices, hace cuatro años. Desde el dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno, tres años. Pues. Sí, ¿no? Estamos dos mil veinticuatro, casi tres años. Y cuál es el ahorita... Tú has hablado con esta señora, reina, ¿qué es? Reina de Jesús. Todas estas personas ya fueron requeridas. También los notarios. Entonces, el notario donde se hizo la compra-venta, aquí en Hermosillo, es el muy famoso. Ay, se me fue el nombre. ¿Ciento dos la René? ¿O cuál? Es, ahorita te voy a decir. Ok. Muy famoso por... Muy famoso, sí. Por ser... Por ser... Por ser fraudulento, sí. Ah, ¿sí? Ok. Sí, se me olvidó. Bueno, ahorita te lo voy a buscar. Debe venir ahí, me imagino, ¿no? Sí, aquí está. En la... En la... En la denuncia. Mira, la... La realidad de todo esto es que yo no me vivo... Yo no vivo sufriendo el caso, lo estoy viviendo. Y yo voy cada semana al Ministerio Público de la Propiedad para empujar, 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 y... Pero por más que empujes, no sucede nada. No sé por qué están tan... Pero, ¿qué es lo que le dicen? Ah, no, me dicen que hay... Que ya... Mira, yo he agarrado... Me han dado a mí los... Los documentos para ir a... Por ejemplo, al Registro Público de la Propiedad, a notarías para hacer los exhortos y... Y que... Y que me devuelvan los... Los... Por ejemplo, estamos... El último movimiento que estamos haciendo, pedir que el notario de Nogales nos deje utilizar la carta poder que él realizó en su notaría para hacer el peritaje grafológico. Y no lo hemos logrado. ¿No lo quiere soltar el notario? No, no lo suelta. ¿Argumentando qué? Muchas cosas como... Manda la mitad, luego otra vez. Ahí te va, ahí te viene. No, pues, mándalo completo. Luego, manda la otra mitad. Y después... No, pues, que no es... No, porque no está en mi... No puedo, no lo... No lo puedo soltar. Tengo que resguardarlo por... No sé. No lo quieren soltar. Y ahorita, lo más que he logrado es que me tomen mis firmas para... Ahí en el domo. En la Fiscalía General. En la Fiscalía, sí. Fiscalía General de Justicia del Estado, ¿no? Sí. Me tomaron mis firmas para hacer este peritaje grafológico. Sinceramente, el secretario... Los secretarios, los que atienden al público a mí, me han atendido bien. Y no creo que tengan malas intenciones. Pero no sucede más allá. Esta casa hace tres años que me la atendí. ¿Cuánto es el Ministerio Público que está atendiendo el caso? Bueno, es que de memoria no me lo sé. En los... En mi teléfono lo tengo. Y tratas con él como... Es una mujer, ahorita. Pero ella es nueva. La acaba... O sea, había estado... Tenía alguien... Ah, no. ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos ministerios? Han cambiado como tres. Esta es la tercera. O es la cuarta ya. Ministerio Público. Es la cuarta. Dentro de todos mis andares, esto... Mira. Una vez encontré a un licenciado Zijifred y... Era el MP del 1. Y le digo, ah, licenciado, ¿cómo está? Ah, bueno, no ha de saber ni quién soy. No, claro que sí. Y me dijo, mi número de expediente sabe más... O sea, se lo sabe de memoria. Mi número de expediente, la dirección de mi casa y mi nombre completo. Digo, ah, sí sabe. Entonces están trabajando. Y yo le digo, claro que sí. Pues sí, pero ¿por qué no me regresaron a mi casa? Yo tengo todas las pruebas de que me la robaron. Y usted ha platicado, ha podido ver a esta señora de... No, pero todos fueron requeridos y nadie se presentó. La señora Reina de Jesús Dabalos Navarro, que es la que compró la casa, falsamente. Pobre, a lo mejor ella es víctima, ¿verdad? Beto a saber. Bueno, pues no creo, ocho viviendas, este... Pues suena sospechoso, pero digamos, bueno. Pero pues sí, exacto. Hasta, para mí, para mí, ah, bueno, ella se reservó el derecho de hablar y dijo que iba a presentar algo por escrito, pero hasta la fecha no hemos visto nada. No, no, no está nada en el reglamento. ¿Y la casa está habitada o como sigue sin habitar? Se ve que hay gente constantemente, porque se ven luces apagadas, luces prendidas. Sí se ve movimiento en la casa. Pero no, y nunca has visto a nadie salir o entrar. Sí, al principio veía personas y salían como haciéndola de tos, así como, ¿por qué andas pasando? Porque yo, es mi casa. Ah, o sea, te identifican perfectamente. Sí saben cuáles, sí me identifican, claro que... ¿Y eran de hombres, mujeres? ¿Y por qué habían de identificarme así, verdad? Está todo muy sospechoso. ¿Y eran hombres, mujeres o cómo? Dos caballeros. Uno joven y uno de mediana edad. ¿Qué es joven, 20? Joven, menos de 30 y uno más de 50. Ok. ¿Y en...? El de más de 50 estaba una vez parado en un segundo piso, en un balcón, y se ve que me vio pasar, y bajó corriendo, y luego cuando me di la vuelta en U, los dos salieron a hacerla como de bronquita, así. ¿Te pararon o...? No, yo no me paré, ahí sí me les voy a poner, no. Pero como que sí, aquí, por aquí no andas pasando, y así. Entonces te gritaron, pasaste despacito, y ese es todo el contacto que... Ese es todo el contacto que he tenido, pero constantemente veo luces prendidas, apagadas, los portones abiertos, se ve que hay movimientos de albañiles, se ve suciedad de construcción de algo que están haciendo. O sea, están remodelando, están metiéndole lana. Ojalá que le pongan el piso que me gusta. Sí. Y, este, actualmente ahorita, pues bueno, ¿cuántas veces has cambiado de abogado? ¿Aún no te engañó el primero? Claro, de un abogado. Nomás esa vez, yo... Y ahorita sigue. Yo muy rápido aprendo. Sí. Todo lo estoy haciendo yo. ¿A sola? Sí. Sí, sin abogado. Sin abogado. Híjole. Bueno. ¿No? No, no, pues sí. Pues es que hay personas que están pagando muy caros abogados y no les pasa nada. Yo siento, yo sí siento que mi caso ha avanzado. No me resuelven, pero no se ha estancado. ¿Y qué? No lo siento, no lo siento estancado. Poco a poco ahí vamos, o sea, van a abrir. Desde abril a hoy que me tomaran las firmas. Pero sí, yo soy testigo, o sea, yo agarro los documentos, los escritos y los presento en un lado y espero el acusé recibo y los regreso. O sea, sí hay exhortos, sí van y vienen. Sí, 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 eso sí sucede. Pero no me resuelven. Pero no han ido todavía a declarar a las personas que tienen. Pues no más esta señora, reina de Jesús, la última, la que se supuestamente compró, que compraron muy barato, o sea, compraron por una fracción de la banqueta. O sea, un precio ridículo. Y el préstamo más ridículo que eso, ¿no? O sea, un préstamo bancario. Sí, porque acuérdate que con la carta poder que se inventaron, empeñaron la casa. Y después el apoderado, mi apoderado, falso, le dio la carta a otra persona. O sea, en la carta a poder que yo supuestamente le di, él tenía los poderes de pasar la carta a poder a otras personas. Y que con esa carta a poder podía vender. Empeñó, vendieron, adquirieron. Y el dinero, ¿dónde está? ¿Y cuáles identificaciones supuestamente son las que tú, o sea, las que te falsificaron? O sea, ahí estaban todos tus datos, ¿todo falsificaron? Sí, falsificaron también la credencial del lector, mi firma, y pues alguien se apersonó, este, usurpación de identidad y todo. O sea, como si fueses tú. Sí, pues alguien tuvo que ir a firmar a la notaría, o todo lo hacen así administrativamente, porque esto sucedió a vapor de flash, una compraventa flash, en tres semanas, cuatro semanas, y estaba escriturada y todo. ¿Y no te acuerdas todavía del, este, del notario? Es que, ¿sabes qué? Pero déjame decírtelo, que lo tengo que decir. Si quieres que lo pasamos aquí a... Montes de Oca. Ah, Luis Rubén Montes de Oca. Pues Montes de Oca. Sí, Luis Rubén Montes de Oca. Sí. Y, 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 y entonces ha estado, dices, pues sí, ¿no? Ah, Montes de Oca. Tiene, creo, creo que está, ahorita trae un, trae un juicio, ¿no? Me parece. Trae, trae, está imputado, me parece, está sujeto a un... No sé si está imputada, pero creo que tiene, sí se tiene que reportar y... Ir a firmar. Ir a firmar, sí. Y los exámenes y todo eso que hacen. Y, bueno, es que ese es un problema con, con, con los, este, notarios que, pues se lavan las manos muy fácil, ¿no? O sea, de ayer precisamente en una mesa aquí que tenemos de... Yo lo que no entiendo es a qué se atienen. Sí. A quién se atienen. Si, por ejemplo, yo ahí en esa casa, en mi casa, nunca he visto una mujer, siempre he visto un varón. Esta señora Reina de Jesús debe ser un... Un invento. Pues, o un invento... O una usurpación, ¿no? O una prestanombres, pero ya sí se presentó en el MP, pero no habló. Y no... ¿Y tú la viste o no? No, yo no la vi. Quería verla, pero no, cuando la citaron, no fue, y luego la volvieron a citar, y, y ya yo no pude ir, y entonces no la vi. ¿Y tú no has tenido diálogo con los abogados de, de ella? No. Híjole, ¿qué, qué cosa te dan? Pues así, tan fácil, ¿no? Tan fácil, así como, bueno, a ver, esta casa, bueno, pues hay que... No sé de qué manera te investigan, bueno, supongo que van al registro de la propiedad, ¿no? Bueno, mi casa estaba sola, mi casa estaba sola. Ya había tenido yo un problema de invasión, pero metieron un coche jabalí. ¿Cómo? A mi casa, sí, años antes, metieron un coche jabalí y le pusieron una lámina, así así, para que no se saliera. Entonces, tuve que mandar, mandarlo a sacar, y sí fue un show, sacarlo, pero dije, bueno, hacen lo que no te imaginas. ¿Y no pensaste en ese momento, no sé, pues, contactar a alguien? Claro que pensé, pero tengo muchas otras cosas que hacer, aparte, mi hija estaba en otra etapa, yo me muevo por las etapas en las que está mi hija, y yo pensaba arreglar esta casa para vivir acá, ahora que se venía a estudiar en la universidad. Pero me ganaron el jalón a cien, cuando yo quise hacerlo, pum, 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 salió esto. Y en el registro de la propiedad, entonces, ¿te negaron la información? Sí, me negaron la información. ¿Crees que pueda haber alguien ahí? Claro que hay alguien, mira. Acá me voy a poner. ¿En la actualidad, Octavia? En la actualidad, claro, sí. Sí, mira, cuando todo esto sucedió, la compra-venta la firmó un licenciado que se llama Luis Alberto Martínez Guerrero. ¿De ahí, del registro público? Sí, del registro público de la propiedad. Pero, bueno, ahora que voy a… ¿Luis Alberto qué? Martínez Guerrero. Luis Alberto Martínez Guerrero. Sí, luego había un suplente que salió con la… cuando Pablo Vich, estaban estos. Y luego salió… O sea, está en el sexenio Pablo Vich. Ajá. El del Icresón era Rafael Gastelum, ¿no? Y, bueno, el registro de la propiedad, pues, tiene que ver ahí con… depende del Icresón, pues, ¿no? Bueno, en ese tiempo de suplente estaba Luis Alberto Abril Cuen, que salió votando, pues, lo corrieron o se salió. Cuando llega el gobierno de Alfonso. Ajá, pero ahora está de nuevo. O sea, ya regresó. ¿En el mismo cargo? Sí. ¿Cuál es su cargo? No, no sé… ahora volvió, no sé cuál es el cargo actual, pero ahora está. Está de vuelta en el registro público de la propiedad. Yo pienso que son las mismas personas, o si no, bueno, pues, el compadrito, el… pero el cartel inmobiliario es una realidad y no le veo… no le veo… que le estén pegando en realidad para desbaratarlo. Yo no veo nada de parte del gobernador, nada de parte de ninguna autoridad para arreglar esto. A mí… mi asunto lo han traído del tingo al tango, literal. ¿Crees que también en la fiscalía haya… Claro, claro, claro que creo. No has podido detectar de quién es el don. No, a mí las personas que me atienden, me atienden así, viéndome a los ojos y… y yo… a ver, yo soy una señora de la… una ciudadana normal, no tengo… no soy abogado, no tengo ni… y como persona normal te digo que sin malicia, porque yo… me atienden en el ministerio público y yo digo, ay, mira qué amable, me atendió muy bien. Te digo, sinceramente, pero no termina de… de llegar a un punto que a mí, con todo lo que yo demostré… porque yo tengo pruebas de todo. Tengo desde mi escritura, inicié la querella, les llevé a los involucrados, ya les llevé avanzado todo y lo comprobaron. Y porque viste que ellos también… sí, ah, sí, veo que han hecho su trabajo, pero alguna autoridad por ahí, pues… Está deteniendo. Está, está deteniendo los resultados. Y no has pensado, sí, sí crees que no, no necesitas algún abogado. Digo, yo sé que hay de todo, pues, pero hay también muy buenos abogados. En un punto, sí, nomás estoy esperando. Porque a lo mejor ellos te trabarían esto, precisamente. No, no. No. En un punto, que es el siguiente, cuando a mí me den el resultado, a ver, el licenciado, ¿qué va a ir a…? a ver, ¿cómo lo va a desatorar? Pues ellos tienen más contactos, pueden también… Pero, pero, ¿y por qué por contactos? Intuirle dónde viene. Pero, no, yo tengo asesoría muy buena, no creas, o sea, las vueltas las doy yo, pero no estoy sola. Tampoco soy loca, pero no tonta. Ok. O sea, tengo… Entonces, si tienes un asesor jurídico. Tengo asesores jurídicos y tengo dos muy buenos de prestigio y… ¡Wow! Pero son mis asesores, la que va y da las vueltas presenciales, soy yo. A mí no me van a venir a contar cómo es. Y no, mi caso no está archivado, porque siempre he estado encima del escritorio del secretario donde yo voy. Mi caso no, no, pero sí lo han paseado de ministerio público a ministerio público. En mayo… Cuatro, ¿no? Cuatro ministerios públicos ya. Bueno, tres, cuatro cambios de secretario. Pero, uno, dos, tres, sí, cuatro lugares también. Me lo han brincado de uno a otro y cuando me lo mandaron a la oficina anticorrupción, no lo aceptaron. Por la fecha. Por la fecha de los hechos y la fecha en que yo hice la querella, que no entraba. Entonces, pues no. ¿Por qué? Entonces, si lo están mandando a la Fiscalía Anticorrupción es porque evidentemente sí hay funcionarios implicados en esto. Claro que es. Porque la Fiscalía Anticorrupción a eso se dedica precisamente a perseguir o investigar actos de corrupción en la función pública. Así es. Entonces, ahí está claro, entonces, que sí hay alguien. Claro que hay. O sea, en mi jeta se me burlan. O sea, en mi jeta. Pero te repito, cuando me atienden, ah, sí, claro, una actualización. Ah, sí. O sea, sí me atienden y yo agarro el documento. Voy, lo llevo. Voy, lo traigo. Pero no me resuelven. Y ya tienes tres años con esto. Híjole. Ah, bueno, te decía. Para los abogados, ahora estoy esperando que se realice el peritaje grafológico para que me den el resultado donde dice, sí, tu firma la falsificaron. Con eso, ahora sí ya voy con un abogado que me va a, vamos a pedir la anulación, ¿no?, de la carta a poder y todo eso. Pero necesito tener ese documento. Porque si no, es dar más patadas de ahogado. O sea, fundamentado en qué. A ver, vienes a pedirme que sí, puedo yo decir que ya, me arrepiento de haber dado esa carta, pero no me arrepiento de nada. Yo no hice esa carta. Necesito demostrar que es falsa, que la realizaron con fraude. ¿Sí me explico? Sí. Porque si yo voy y quiero anular la carta, ¿cómo voy a anular algo que yo no otorgué? Necesito demostrar que es falsa. Y después ahí sí, ya vamos con un abogado a lo civil. Ok, bueno. A ver, aquí, bueno, ya borraron, pero había ahí una persona. Un despistado que decía, así, palabras literales, no seas mamón, Roberto Trejo, creo, ¿no? Era, no seas mamón, Pixi ni existía en 2021. Un troll, me imagino, ¿no? Ahí que estaba, ni siquiera tenía. ¿Qué no existía? Pixi, no estamos hablando de Pixi. O sea, ellos creen que. ¿Qué es Pixi? Bienes y Raíces es otra inmobiliaria que hemos aquí tenido, el caso que tiene muchas demandas sobre fraude de inmobiliario a sus clientes. Pero bueno. David Parra dice, notaría 38, la suplente se llama Juana María Angulo Angulo, y el titular se llama Ramón Guzmán, pone entre paréntesis ratón. O sea, es tu notaría de Nogales. De Nogales. Sí, pues es lo que me dice aquí David Parra, notaría 38, la suplente se llama Juana María Angulo Angulo, y el titular se llama Ramón Guzmán, expresidente municipal de Nogales, que cuenta con un manto protector, como diría mi tío Poncho, extraordinario. ¿Qué es sabio el tío Poncho? Sí, el tío Poncho, pues yo me imagino que se refiere al gobernador, ¿no? Este, pues me imagino. Pues como diría, pues. Dice, no es, no es carta poder, es carta, es poder notarial. Así es como, pues bueno, no sé a qué se refieren por la carta poder que dices que te referiste ahorita. ¿No tenía la posesión de la casa? Te preguntan aquí, Norman Navarro. No, que si tenías, así preguntan, no tenía la posesión de la casa, te preguntan. Yo tenía mi escritura, tengo mi escritura. Es que te falsificaron. Tengo mi escritura, sí. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es un robo así, al despoblado. Me robaron la casa. Esta casa que se ve sola, ya la vamos a averiguar quién es, sale evidentemente que la información es del registro público de la propiedad, de ahí ven quién eres, dónde vives, y pues bueno, te falsifican todos los documentos. Así es, y es muy fácil, pues uno pone la credencial del elector en cualquier lado, en todos lados te la piden. Dice aquí, algo viene el tema especial para evitar que sigan dando, que se sigan dando estos casos. Luego me recuerda a lo que contaba Eli Rojo. Bueno, Eli Rojo es una víctima del cartel inmobiliario también que venía aquí y explicaba una serie de cosas. Y bueno, él siempre acusaba que desde la función pública, en las dependencias que tienen que ver con todo esto, pues ahí evidentemente eran los operadores o cómplices, por lo menos, pues, ¿no? Entonces, aunque es lamentable el caso, ¿no has pedido alguna audiencia con el fiscal general de justicia? ¿Sí? Y no te la han dado. No. ¿Cuánto tienen? Ah, le he pedido varias veces. A la actual y la anterior también, a Claudendira Contreras, porque esto sucede todavía cuando estaba ella, ¿no? Y nunca ninguno de los dos te han dado la audiencia. No. Bueno, bueno, por eso te digo que yo... Mira, yo sé que hay personas que van y se plantan ahí y hacen una gritona, pero yo no soy así, entonces, la verdad yo creo que sí voy a recuperar mi casa, me la van a regresar, nada más que ahora... Pues cuando se la vendan a otro y luego el otro se va a defender y como... No, pues es que todo es posible, o sea, estoy viendo todo es posible, insisto, cuando el Estado de Derecho no es nada más que un aderezo que sirve para aderezar precisamente los discursos, pues suceden este tipo de cosas. Aquí, pues, aquí tuve a víctimas de la inmobiliaria que se mencionó, más víctimas que me han contactado a raíz de mis publicaciones y las entrevistas de las víctimas aquí. Y muchos que me dicen, oye, yo tengo un caso, pero es de otro, que me dicen, bueno, y hay más aquí, bueno, es una cosa... Entonces uno ya no tiene certeza jurídica de sus propiedades. O sea, uno va a estar ahí encomendándose, pues, a sabrar a quién chingados, ¿no? Exactamente, me dicen, ¿y por qué estaba sola en la casa? ¿Y qué te importa? ¿Por qué la quería tener sola? ¿O por qué era lo que podía? O sea, lo único que podía era tenerla sola, no podía tener a nadie ahí. Usted vive fuera de la ciudad, ¿verdad? Sí. Aquí, este, de Obregón. Soy de Obregón. Y, 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 bueno, pues, tenía, invirtió en ese patrimonio, pues, ¿no? Así es. Porque su hija se iba a venir a estudiar acá. Y ahora ya, pues, no tiene entonces, ya no tiene entonces en qué... En esa casa. ¿Va a pagar renta o...? Claro. Bueno, pues, bueno, a mí también que me importa si compro otra, ¿no? Claro. Pero, pero perdió, pero perdió su patrimonio que ya había... Me robaron una casa que es mía. Qué fácil, ¿no? Qué tan guapos de ellos, ¿no? Ay, no, y la señora esta, Reina de Jesús de Ávila de Navarro, tengo ocho propiedades. Y te robo otra. ¿Cuántas, cuántas más se había robado? Impresionante. Impresionante, pero, pero a mí también, pues, evidentemente, insisto, la mayor evidencia de que hay funcionarios públicos ahí coludidos, es que mandaron el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Que la hayan rechazado ya por las fechas, es otra cosa, son tecnicismos. Pero, pues, ahí está la prueba, ¿no? Y esa vez que fui ahí, fue alevoso la actitud de quien me atendió. ¿En la Fiscalía Anticorrupción? Ajá. ¿No recuerdas el nombre? No lo apuntaste por él. Es una señora. No, no recuerdo. Muy grosera. ¿Por qué? Se me rió en la calle, como, ay, casi me dice ridícula. Pero yo no soy de pleito así, directo. Nada más voy a recuperar mi casa. Se vio muy maquiavelo. No, está bien cada quien tiene su... No, está muy bien, está muy bien. Está bien. Y, este... Y, o sea, pero ¿cuál fue ese contacto? ¿Cómo fue? Cuando me mandaron el expediente a la Oficina Anticorrupción, pues, obvio, vas correteando tu expediente y le dices, bueno, aquí vengo a presentarme, soy la víctima, soy la ofendida. No, ya lo regresamos. ¿A dónde lo regresaste? Porque estaba por el Solidaridad, en donde era la 1, que ya la quitaron y la pusieron, ahora la mandaron sobre el vado del río. La oficina esta de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, y yo bien preocupada, porque ¿a dónde me van a mandar mi expediente? Y resulta que el secretario que me está atendiendo lo rescató, lo pidió. O sea, no dejo que lo llevaran a otro lado. ¿El secretario de acuerdo? Sí. Y, bueno, ahorita, mira, yo estoy contenta. Yo estoy contenta porque no siento que está... No siento que estoy haciendo las cosas mal. Yo siento, yo sé que debe haber justicia y sé que voy a recuperar la casa. Nada más no sé cuándo. Y, pues, ahora yo veo gente que se enoja y despotrica y todo. Tengo otra personalidad. Nada más sé que estoy haciendo las cosas bien. Estoy legal. Tengo la legítima verdad en mi posesión. La ley va a estar de mi lado. Porque la ley existe. ¿Quién la va a ejecutar? No sé. Pero lo vamos a lograr. ¿No ha recibido amenazas? No. ¿Llamadas raras? No. Nada. No hay nada. No. Pero si saben quién soy, sí saben. No, por supuesto. Pero nadie me ha amenazado. Nadie, así, violencia directa. Ni cosas raras. No. O sea, nomás fueron esos gritos que le dieron a aquellos de cuando pasó por su propiedad. Fue esa actitud picuda del clásico. Macho. Enojadote. Así que baja. Pero, pues, sí. Bye. Es mi casa. Sí, sí le tomé. Ah, sí, le tomé. O no las puedes mostrar o... No. Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque está en proceso. Les presentaste, me imagino. Todo está en proceso. Ajá, sí, sí, todo presente. Placas de carros, carros frecuentes. Yo cada cosa que veo, cada cosa que voy, ya veo mi actualización. ¿Y cómo se ven ahí los, por ejemplo, los vehículos así, vehículos machuchones? Sí, se ven, no, sin placas y viejones. Ajá. Ah, no, entonces no machucho. Machuchones es así como fifí. No, sí, también bonitos carros, no. Ok. Se ven feotes. Sí, o sea. Y la gente también se ve fea. ¿Qué, qué, cómo fea? Sí, pues, no se ve gente decente. Ok. Digo, de apariencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y obviamente, pues, no son decentes. Sí, sí, de malandrinas. Ajá. Son, sí, maleducadones, sí. Y entonces, ¿has visto a más personas, además de estas dos personas que te gritaron? Lo más he visto a esas dos personas. ¿Las has visto en otras ocasiones también? Es que se nota que hay gente adentro, de repente, últimamente ha variado, a veces paso, está sola, luces apagadas, a veces paso de noche, luces prendidas, a veces paso de noche y luces apagadas, varía, varía mucho. Entonces, es como, parecería que no la están habitando frecuentemente, sino como que la están cuidando nada más, van y algunos días y por horas. Sí, como que trabajan, a veces se quedan al ganar a dormir. A mí me dicen de todo, ve y métete y tú, es tu casa. Entonces, un momento. No, legalmente no, no. Ya está en proceso, ¿cómo voy a ir a meter? Aparte. No, te echas a perder todo el proceso. No, no, yo estoy haciendo todo bien. Te voltean la tortilla en tres segundos. Todos, todos, y yo, yo sí confío en las autoridades, confío en las personas que me están atendiendo actualmente. Bueno, segura. Sí. Porque me dices, me atienden muy bien, pero no avanza. Pero es que, ¿qué me toca? Yo no voy a perder la fe, no voy a perder la confianza, y no voy a perder el empuje. Entonces, me toca decir que sí la voy a recuperar, me van a regresar a mi casa porque es mía. Sí. Híjole, qué complicado. Pero ojalá, ojalá, y bueno, y estén tomando nota las autoridades, y pues es, o sea, no podemos, los ciudadanos, no podemos vivir con esa incertidumbre. No podemos vivir con esa incertidumbre. Está cabrón. Te voy a decir una cosa. Y lo peor del caso es que no eres, pues, el único caso. Hay muchos, insisto, hemos tenido aquí otros casos recientemente con, pues, también una inmobiliaria acusada de fraude, pero es multidemandada. Pues, o sea, no es, son casos aliados que por aquí, pues, no, hay muchas denuncias y demandas sobre esa misma inmobiliaria. O sea, y así te vas. Y luego casos particulares como esto, total, este, y las autoridades, pues, bien, gracias, pues, parece que no les interesa resolver y aplicar medidas o políticas que, que, este, inhiban este tipo de actos. Entonces, pues, todo es una pachanga y dicen, bueno, pues, hay impunidad, pues, lo seguimos, o sea, está muy barato delinquir, ¿no? Así. Sí, les sale, les sale muy barato delinquir. Y los ciudadanos, pues, bueno, que ahí trabajamos de, de, decentemente y que vamos haciendo el esfuerzo de ahorrar para invertir en algo, pues, pues, no tenemos la certeza jurídica, porque un día nos puede pasar como a ti, que ya no eres dueña de tu casa, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves? Y, pues, órale, por lo menos ya llevas tres años y esa es otra, ¿dónde está la justicia pronta y explícita? Pronta y explícita, sí. Dicen algunos juristas que cuando no es pronta y expedita la justicia, pues, no es justicia. No es justicia. Imagínate que alguien esté encarcelado 10, 20 años y después, ah, pues, disculpe usted si era inocente. Pues, sí, pues, ya perdiste 20 años de tu vida. Estás perdiendo tres años de tu vida, en vuelo, no sé cuántos, si tú te pones a sumar el tiempo que has perdido en este caso, ¿cuánto tiempo llevas ahí invertido que no deberías de estar invirtiendo en ese tiempo, no? Llevo la contabilidad exacta. ¿Tú cuánto calculas así ya en tiempo efectivo? ¿Un año, quizás? ¿Seis meses? ¿Qué has estado? O sea, si sumas todo el tiempo que has estado. ¿Qué le dedico? ¿Qué le dedicas? Bueno. ¿De los tres años cuánto es? Seis meses. Seis meses, pero así como de reloj, ¿no? En tiempo corrido. Sí, 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 claro. Es mucho. El tiempo efectivo, pues. Es mucho. Y, bueno, yo sé que los abogados te cobran por cada vez que vas. Yo no voy diario, pero sí voy cada semana. Sí. Y sí cuesta, porque a veces que tienes ganas. O sea, pagas la asesoría. Claro. Uf. Ah, no, y en dinero tengo mucho dinero perdido. Y la casa ya vale más. Porque, fíjate, aunque tú recuperes tu vivienda, tú ya perdiste dinero. Es más, ni siquiera es inversión, porque no es inversión que tú gastes dinero en algo que era tuyo ya, que no tenías por qué estar en esto, ¿no? O sea, todo eso, o sea, y ahí es donde, pues, eso, ¿no? Las autoridades que, donde. Y, ¿sabes qué? Como cada semana tengo que ir, porque lo tomas como tu disciplina, es mi tarea, ¿no? Hay veces que tienes ganas de estar en otro lado y no te vas porque tienes que ir a ver el registro público, digo, al MP, al secretario de acuerdos, y tienes que estar ahí pendiente. Sí es una molestia. Sí, ¿no? Totalmente. Dice aquí Norman Navarro otra vez, dice, la escritura de la propiedad, pero la posesión es que tienes las llaves y entras y sales de la casa cuando tú quieres. No sé a qué se refiere con ese comentario. Mirza Arellano dice, otra víctima, no tiene límites el señor. No, 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 otra vez, creen, se confunde. No, este no se trata de, 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 de Pixi, bienes, bienes, raíces, no, no, es, es otro. Incluso hoy iba a estar aquí otra víctima o, este, bueno, presunta víctima de esa inmobiliaria, nada más que es fuera de la ciudad, le hicieron, también en, en, en otra ciudad le hicieron, bueno, ella acusa que le hicieron ese fraude y no pudo llegar. Por favor, posiblemente la tengamos, eh, o viernes o lunes aquí a, a esta otra víctima y van a estar junto aquí a, a Fran y a Ceja. Eh, pero bueno, no pudo llegar esta persona, eh, viene, eh, pues en carretera, todavía ya se le hizo tarde, ella va a estar unos días acá en la ciudad y, bueno, como le, como le digo, este, o viernes o lunes por ahí, se va a presentar esa otra presunta víctima de esa inmobiliaria. Pero no, este caso, este caso es, es particular, no, no se está señalando a una, a un negocio, una empresa inmobiliaria, no, es a, a particulares, ¿no? Eh, pero bueno, dice, bueno, bueno, no, bueno, es, es, es comentario sobre, pensaban que era de, de esa inmobiliaria. ¿Algo más que desees agregar, Fran? Agradecerte. No, al contrario, gracias a ti por, por, por exponer acá tu caso. Muchas gracias. Y pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Te deseo todo el éxito y, es que, no es desearte suerte, porque esto no es de suerte, ¿no? No es de suerte. Es de justicia. Es de perseverancia y de justicia. Es cierto. No debería de ser, debería de ser automático. Ah, mira, ya están todas las pruebas, aquí tienes tu casa, pero no es así. Hay que perseverar. Qué lamentable. Y ser muy constante. Muy lamentable. Bueno, pues, ojalá tomen nota ahí las autoridades y más allá de que tomen nota, más bien que en plena acción, en plena acción y, 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 pues, hagan lo que tienen que hacer y los coludidos que están ahí, pues, inmediatamente cesarlos de su cargo y cuando una vez se demuestre todo esto, pues, pues, al bote, no hay más, no hay más. Si no, si seguimos con la impunidad, seguirá habiendo este tipo de delitos. Y todos, ahí vamos a estar en la incertidumbre pública, ya no vamos a saber ni en qué chingados, este, eh, invertir, ¿no? Y vamos a tener que estar rentando toda la vida. Realmente yo sí tengo miedo, yo sí tengo miedo de, de tener. Es claro. Algo así. Dice aquí, eh, Francisco Salvador Valenzuela López, existe una gran falta de ética del, en los abogados, ya sea de forma particular o privada, como en las instituciones y comisiones gubernamentales. Pues sí, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Sí, sí, así es. Muchísimas gracias, Fran y Aceja, y bueno, esperamos que, que tu caso se resuelva y pronto, ¿no? Por favor, gracias a ti y gracias por la invitación. Cualquier cosa, cualquier cosa que vamos a estar, si sientes la necesidad de externarlo, aquí van a estar los micrófonos abiertos. Espero venir pronto y decir, ¿sabes qué? Ya me regresaron a la casa. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.